Música Si eres mi ronda pobreza, tu advención es el dinero Buscarte otro cariño, porque yo ya no te quiero Pensabas a recorarte, todas las amores que he vivido Te perdiste, ya pasaste, todo es tu nuevo cariño Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tío Música Piensa que te perdone, que andes con su influencia Música No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Música Para que te conociste, si es inutil ya que yo es Música Porque desde que te diste, me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito, que jugo a mis amores Música Deja libre mi cariño, siga como a tu santa Música Que eres mi ronda pobreza, todas las ambiciones de dinero Buscarte otro cariño, porque yo ya no te quiero Música 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 Y a la vida Y a la vida Y a la vida Alguien un tiempo de aguas, ya no supe por el neblabas Y toditos de la calor Algo por el suerte, va creciendo la corriente Y al suerte se rompió El cuento pronto le llamo yo A tu cariño que se arrancó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora viene un puente roto, abrazar con el otro Y la puerta de mi amor Porque si solo tú quedes Cuando el hombre más te quiere Siempre paga con traición No opciones en tu vida Alguien un tiempo de aguas, ya no supe por el neblabas Y todo el mundo se acabó Algo por el suerte, va creciendo la corriente Y al suerte se rompió Algo por el suerte, va creciendo la corriente Algo por el suerte, va creciendo la corriente Ahora viene un puente roto, abrazar con el otro Y la puerta de mi amor Porque si solo tú quedes Cuando el hombre más te quiere Siempre paga con traición Claro que sí, seguiremos agradeciendo a todas las personas que están haciendo posible este video Muchísimas gracias a todas las personas que ya están bailando De la Catalan de Osorio hasta Ostocingo, Guerrero Gran pueblo bello de aquí, de la zona de la montaña Zona de la montaña del estado de Guerrero Continuamos con música, más rindo y más sabor Departes Amigos de la T Grupo Los Seners Continuamos ¡Gracias! 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 Buena vuelta, buena vuelta 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 Ay, cantejito playa, que camina buena Para que no se ve, que quiere baño en la playa Tú vas a añadir, camina murguero Por todo su parado, que puede ser usted Ay, cantejito playa, que camina buena Para que no se ve, que se ve baño en la playa Por todo su parado, camina murguero Por todo su parado, quiero verte en la antena Venga Y vivo y sabor Y bruto, bruto ¡Venga! Ok, 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 ok Queremos ver toda la gente hermosa Que se está divirtiendo ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Todos aquellos que no van a trabajar Mañana, ¿dónde están? ¡Eso! Las mujeres hermosas que ya están casadas ¿Dónde están las mujeres casadas Que le pegan al marido? ¡Eso! Alcantado el respeto Los hombres trabajadores, ¿dónde están? Ya vi el muchacho de rojo Ya, se vi, carnal Hace rato no levantaste la mano Que se ven acá ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! Yo pura agua porque a mí sí me pega mi hija ¡Ja, ja, ja! Y a ver ¿Dónde están toda la gente los cocinco? ¡Eso es todo! ¡Seguimos! ¡Hasta la gente los cocinco! ¡Más música! ¡Más ritmo y más sabor! ¡Más amigos! ¡El grupo CENES! Para las comillas Peredo Pereda Allá en la Unión Americana ¡Que dice! ¡Que dice! Está la gente los pocinco ¡Seguimos! Estanno Peque no te pasionais Me vayas Musique Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Yo tengo una morena que no se pasará Y cuando doy la vuelta Yo tengo una morena que no se pasará Y cuando doy la vuelta Y pasear de la guitarra La guitarra en el parque nacional Y pasear de la guitarra La guitarra en el parque nacional La guitarra en el parque nacional Y pasear de la guitarra en el parque nacional Y pasear de la guitarra en el parque nacional La guitarra en el parque nacional La guitarra en el parque nacional Y pasear de la guitarra en el parque nacional Y pasear de la guitarra en el parque nacional La guitarra en el parque nacional Y pasear de la guitarra en el parque nacional Y pasear de la guitarra en el parque nacional Y cuando doy la virtue consonant Y cuando doy la cantó todo De la guitarra en el parque nacional Para atrás, déjame lo mismo, dice, no se le baila Para atrás, déjame lo mismo, dice, no se le baila Si no tengo otros, no se le ha venado Unos bailan, tengo otros, no se le ha venado Unos bailan, tengo otros, no se le ha venado Con lo que te dicen, no se le ha venado Para atrás, déjame lo mismo, dice, no se le baila Para atrás, déjame lo mismo, dice, no se le baila Otra vez Ahora seguimos a continuar con la música Con la música y el grupo Los Renders Avanzamos, continuamos, continuamos ¡Vamos! Y también para todos aquellos de nuestros familiares que se encuentran en la Unión Americana Que cada domingo, cada domingo nos están mandando remesas Muchísimas gracias a ellos Que gracias a ellos podemos tener más o menos una vida digna Muchísimas gracias a la familia Peredo Que nos recibieron hace rato Muchísimas gracias también a los amigos que están en la barra Gracias por la cerveza, gracias por los repositos que nos dieron Muchísimas gracias Y también a las señoras y señores de cocina Que nos invitaron un platito de comida ¿Qué pasó? ¿Va la partida del pastel? Ok ¿De una vez? ¿O más adelantito? De una vez Ok Nos indican, nos da la indicación que se va a realizar de una vez La partida del pastel Los que sean partícipes de esta partida del pastel Favor de pasar allá a la mesa principal A todas las personas que sean partícipes de la partida del pastel Favor de acercarse Hoy en esta fiesta En honor al niño Celso Celso Pérez Acano En el día de su bautizo Y la presentación de la niña Mitzi Guadalupe Pérez Acano Saludos también para la madrina Diana Laura Pérez Acano Y esposo Padrinos de Mitzi Y para el joven Emiliano Nicolás Díaz Si no me equivoco Padrino de bautizo Del niño Celso Pérez Saludos también para el señor Agustín Prisiliano Aguirre ¿Dónde está el señor Agustín? Agustín No está Ah, ya lo vimos Saluditos, saluditos Ya estamos listos Ya estamos listos A su señal Va primero partida Y después mordida Y después la repartición Mordida primero Decimos todos A la una A las dos Y a las tres Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Para Mitzi Guadalupe Guadalupe Ok, nos vamos rápidamente con la partida del pastel Y nos vamos Todos juntos Decimos A la una A las dos Y a las tres Uno, dos, tres Y cuatro niveles Fuertes los aplausos Ya no sé cómo están Decimos a la Madriña No a la gente Decimos a la Madriña Que bombarde Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más También el niño Celso De una vez Despiértenlo Porque creo que estaba dormido Ya se chiquiuquero Ok ¿Ya estamos? A su señal Primero mordida Salga, ahí va la mordida Decimos todos A la una A las dos Mamá no lo vayan a empujar Y a las tres Eso, besito a la Madriña A la Madriña Mamá no lo vayan a empujar Y ahora nos vamos Con la partida del pastel Desde arriba Hasta abajo O hasta donde llegue el niño Decimos A la una Y a las dos Y a las tres Eso, ahí está Juegan los aplausos Juegan los aplausos Ok En un momento Les van a repartir pastelito Hasta sus lugares No se muevan A los niños También les van a Obsequiar una granada de pastel Y a los músicos Hasta el último ¿Sale? Continuamos con más música Marriña No más sabor Grupo Seners Y vamos Con la voz que enamora Directamente desde la República De Conguacho Melisa Carrillo Y esto dice Bueno, nos metamos a bailar Los sueños Obtenidos Obtenidos Hoy que me miras así Y ya no eres así Recuerda bien este esfuerzo Que fue lo que yo pensé Para caerle a ti Ya no te moques los labios Dime si no vas a estar Ay, eres tan bello y sexual Y yo que te deseo morir Que porque si es la última vez El orgullo puede esperar más Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Qué bello cuando mi amor se hace Y vuelves cada parte de mí Qué bello Suntos y luz Y yo diré Que si es la última vez Quien me doy Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Mientras me beso, me preparo sin ti Y espero siempre escuchar esa mentira, abusar Que no me den, me beso Confiando te acercas a mí, y bebo de tus manos Hoy eres tan bello y sensual, que no sé si me diré Ahora mejor o después Si yo te deseo morir, no importa si es la última El orgullo puede esperar más Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tú amame Y que de hecho cuando me amas así Y vuelves cada parte de mí Que de hecho es un vacil no te olvide Que sientes cada vez que me doy Pues bueno, vamos a seguir avanzando con más temitas para todos ustedes También mandándoles saludos para todos los padrinos que están aquí Esta bonita tarde acompañándonos Pues vamos a seguir avanzando con más temitas para todos ustedes Ahora sí quiero escuchar Cómo se la están pasando Y eso que ya andan bien empinados, eh Ni aún así contestan Pues vamos a seguir avanzando con más temitas para todos ustedes Ok, algo de la música antigüita Pero bonita Algo para echarles madre también Nos disculparán el léxico Pero el chiste ahorita es echarles madre No venimos a misa Venimos a una fiesta Venimos a disfrutar Venimos a disfrutar de la música Y también de una rica cerveza Seguimos avanzando con más ritmo Más música Algo, algo nuevo del grupo Los Seners Que en su momento Lo tocó, si no me parece Lo pidió Cruz Pereda Me imagínense Ese tipo de música a mí no me gusta Pero aquí el que paga Manda Para Cruz Pereda ya está la río americana Y esto dice más o menos así Queremos que todos se paran a bailar Porque los estamos cerrando desde las cámaras Y esto dice Así ¡Atención, muchachas! ¡Gracias! ¡El rey montaño de caballito! ¡Y con los seners! ¡Esparrujito! ¡Venimos a irnos! ¡Gracias! ¡Ven! 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 ¡ Vete mamacita a bailar el caballito. Vete mamacita a bailar el caballito. Dejo con la patada, de coquear con la cintura. Dejo mani a patada, de coquear con la cintura. Mueve mi dedo los hombros y la cadera con sabrosura. Mueve mi dedo los hombros y la cadera con sabrosura. ¡Ah! 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 La chica se ve la estrella que me duerme en la cintura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Quiero mañana bailar porque el pacho está sin micro Quiero mañana bailar porque el pacho está sin micro Bailando de caballito con todas se dan un tiro Bailando de caballito con todas se dan un tiro Ay chiquitita mía me gusta mi mamá como te quiere tu papá Ven, ay chiquitita mía me gusta mi mamá como te quiere tu papá Ven, ay chiquitita mía me gusta mi mamá como te quiere tu papá Ven, ay chiquitita mía me gusta mi mamá como te quiere tu papá Ven, ay chiquitita mía me gusta mi mamá como te quiere tu papá Ven, ay chiquitita mía me gusta mi mamá como te quiere tu papá Ven, ay chiquitita mía me gusta mi mamá como te quiere tu papá Ven, ay chiquitita mía me gusta mi mamá como te quiere tu papá Y luego le dice al oído. ¡Señี่! ¡Señiere que hablamos! Ya, ya, ya. Oye Lupita, Yeah, 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 yeah. ¿Qué pasa Lupita? No sé. ¿Qué pasa Lupita? No sé. ¿Qué pasa esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Ella no baila. Papá. ¿Qué dice su mamá? Que lo, que dice el papá, que sí, que baila el pita, y sí, que baila el pita, y sí, vamos, 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 sí, 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 sí. ¿Qué pasa Lupita? José, ¿qué pasa Lupita? José, pasa su niña, José, lo que pere, baila, ella baila, su papá, dice su mamá, héroe, baila Lupita, y sí, baila Lupita, y sí, baila Lupita, y sí, baila Lupita, y sí, vamos, 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 sí, 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 sí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Lupita que me baila, siempre le doy, cuando ella se está moviendo, yo te pienso ser, que tu guerra todo el mundo, te dejó, que el ritmo de tu cocina, el ritmo de tu cocina. Seguimos. 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 Seguimos, 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 seguimos. Ya se cansaron. Y las palmas arriba. ¡Vamos arriba! ¡Eh! Padre, mañana, mañana se trabaja, que se vea que levanta el polvo. Agua. Eso se quita con un trago de cerveza o con un trago de tequila. Así de claro se nos dijo. El polvo, con un trago de cerveza o un trago de tequila. No importa cuánto bailemos, no importa cuánto disfrutemos, el chiste es seguir. Y nos vemos. Y nos vemos. Y a todos. Agua. Y arriba yo. Mira pa', y la torre. Seguimos. Contaré la historia de una famosa persona. Todo la conoce con el apodo de Jonas. Todo la conoce con el apodo de Jonas. Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella. Que arroba los bailes. Se compra la botella. Que arroba los bailes. Se compra la botella. Se apresta la banda con la primera canción. Y la chona luego le busca. Y la chona luego le busca bailadora. La gente la mira y la empieza a crecer. Trabajamos chonas. Trabajamos chonas. Nadie te puede igualar. Trabajamos chonas. Nadie te puede igualar. Y la chona se mueve. Y la gente la mira. A pezote de ché. A pezote de ché. A pezote de ché. Y la chona se mueve. Con el bosque de toque. Ella baila de todo. Nunca viene su trote. Agua. Ma. 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 Y yo, con tu esposa, lo sé Contaré la historia de la famosa Tú no la conoces, yo no la puedo de llora Tú no la conoces, yo no la puedo de llora Su marido dice, ya no sé qué hacer Que le hubo malos bailes y se compró la bolilla Que le hubo malos bailes y se compró la bolilla Cerra esta la banda con la primera Y la chona, la chona, la chona Y la chona, la chona, la chona La que te la rita y la pesa Bravo, 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 chona Bravo, bravo, chona, la gente puede igual Y la chona se mueve, a la boca le toca Ella baila de todo, no me vean sus motes Seguimos Venga, venga, venga Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Venga, 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 venga Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Y en tu brazo, y en tu corazón A todo el mundo te baila con ti Y ahora todos dicen así Bailemos con el duca, bailemos con el duca, 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 duca Duca, 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 duca Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el aso Un dato interesante, un dato interesante, estos cuatro temitas nos solicitaron los hermanos Pereda, allá en la Unión Americana, le dijeron a Mitiumane, el dueño y productor de Grupo Seners, sabes que Manuel, queremos que nos toque las dos canciones de mi banda mexicana, la chona y el tucanazo Complacido, ahí están las cámaras, Complacido hermanos Pereda, ahí estamos, a la orden, canción que nos solicitan, canción que la sacamos También para producciones Iturbide, desde Acatlán de Osorio, Puebla, imagínense 10 horas de manejo desde allá hasta acá y otras 10 desde aquí hasta allá Ok, bien, dice saludos para nuestro ex vocalista del Grupo Seners, el gran maestro Gerardo Gil, de parte de producciones Iturbide y del maestro Pedro Rosales Muñoz, el comandante de esta gran navegación Exactamente, para nuestro ex vocalista del Grupo Seners, el gran maestro Gerardo Gil, y de parte de producciones Iturbide y del maestro Pedro Rosales Muñoz, comandante de esta gran navegación que es Grupo Los Seners Ahí estamos, producciones Iturbide, Acatlán de Osorio Claro que sí, bueno, pues viene el bolo para Emiliano Nicolás Díaz, que es el padrino Eso ya se va ¿Dónde va a ser el bolo? Aquí en el centro de la pista Ahorita van a volar puros centenarios, no se preocupen Puros centenarios van a volar A la orden padrino Nada más una seña nos hacen Con que no sea una seña obscena, todo está bien Pero una pequeña escena Ahí nos hacen Por favor También saludos para los amigos del Grupo De Organización Cuishi Claro que sí, también para ellos Ahí va, ahí están todos al centro de la pista Niños, todos los niños Señores, ya no, porque a ellos ya no les toca Señores, no, puros niños Y dice una Y dice dos Y dice tres Vengan todos los centenarios Eso No se abontonen y no se peguen niños A ver dónde va a tocar El de la gorra está viendo a la muchacha de aquí Amigo de la gorra, ponte atento El niño de la gorra está viendo a la muchacha que está cantando con nosotros Atento allá, compadre No te va a hacer caso, ella ya es casada Además ahí está su papá Te va a pegar Saludos al amigo de rojo Salud, salud, salud Agua Agua Dice que se está secando, que le mandes una cubeta A los amigos de la barra también Dice que quiere Agua en una cubeta aunque sea ¿Cuántas dice? Mitad y mitad Mitad chelas y mitad refresco Ah, eso sí se me pasó A ver si nos pueden convidar un traguito de tequila para los cantantes Porque aquí el compadre tiene cuatro días cantando Y ya casi ya no puede cantar bien ¿Sí? ¿Ya terminamos? Son las cuatro con seis ¿Qué temprano? Ok, continuamos con la música Ya echamos desmadre Vámonos para la familia Pereda que están aquí Para la madrina de Para el padrino de bautizo Y para los padrinos de la niña Claro que sí para el padrino del grupo Diego Pereda López y esposas Saludos para ellos Asistiamolos con eso A ver aguantame, 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 aguantame ¿Qué indicación tenemos? Para la madrina de Mixi ¿Dónde está? ¿Qué sigue? ¿También tiene el bolo? Puros dólares Puros dólares dice A ver todos atentos Pero también avienten para acá para el grupo Miren ahí van los centenarios Atentos niños No se peguen, no se peguen Para todos ahí Nada más pónganse atentos Ahí está, ahí está Puro de 10 Puro de 10 Mangos Para acá también madrina Ah, pero hasta acá está el escenario Se les aventó al señor Abas con las monedas en los ojos porque Duele La experiencia habla Ahí está Ahí está Lo que sigue el bolo Seguimos con más música Y esto dice Dos temas, dos temas Y nos vamos a retirar Regresamos Viene organización Uy, sí, sí Uy, sí Uy, sí Y que viva la gente ¡Muy bien! Ya no sin tu esperanza, no hay lugar No hay en un vuelo Mierdas tus plumas Me quedas en tus dudas Te van a llorar Cuando estés lejos De otros malades Y sus cantares Te van a llorar Y eso quería amor Hasta mi suono Hasta mi suono Si no asomás Y si algún día te encuentras sola Y si algún día te encuentras Vuelve a mi osa Vuelve conmigo Vuelve conmigo No, 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 no. Cuando estás lejos Y en otros bares Y en mis gantares No escuches ya Es porque lloran Hasta mis ojos Hasta mis ojos Me llamo a soltar Y si algún día Te encuentras sola Es de la furia De un ventaj De un ventaj Vuelve a tu nido Agua 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 El chico bajo habla raro Sin tener una razón y después lo torturaron Sin tener un corazón A su amigo lo enterraron y aborraron el amor Ya con rumbo a Sinaloa El amor les gritaba Ahora yo soy el que manda Si quieren lucen sus armas Quiero ver ese valor En el suelo demostrado Era nadie recordó Todo lo que le habían hecho Quizás se echaron Partes nobles de su cuerpo Ni que estrellarían a Dios Aunque murieras por eso Y en cuanto me dejó Todo aquello se grababa Y se oían gritos de terror Tienes hombres que lloraban A mi lado se veían Y más los amenazaban Chiquita 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 Pienso que no lo sabía, que en el avión de la muerte, se subieron aquel día Que te quiera, que en el día, si por qué me está esperando, a ti la no contestó Ahora vamos a estrellarnos, yo también tengo mujer, y se quedará un llorando Llejando a Badilaguato, el rico cero se alzaba, iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada, los boludos se bajaron, desde que se los llevaban Dijo adiós a sus amigos, camaradas de aviación Y después allá en el cerro, se estrelló con el avión En Chihuahua y Cicladoa, un gran recuerdo les temo Regresamos Ok, muchísimas gracias a los amigos de la barra Por la cubetita de refrescos que se nos mandaron Y por el Tigrita, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!